Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia que va a traer cola y sobre todo va a traer mucha polémica y mucha repercusión Porque Bélgica declara las cajas de botín, las cajas de loot como apuestas Y lógicamente si son declaradas como apuestas van a buscar su retirada Creen que es una combinación peligrosa de elementos, esto puede ser, señoras y señores, el principio del final Atentos porque ya sabéis que hace unos días conocíamos que desde Bélgica iniciaban un proceso de investigación Mediante el cual se pretendía poner punto y final a la polémica de las cajas de botín, las cajas de loot Lógicamente con la intención de señalarlas como juegos de apuestas y prohibir su uso Pues bien, algo que parecía algo anecdótico ha pasado a convertirse en toda una realidad Y lo estamos viendo por parte de la comunidad y por parte de los gobiernos El mensaje de la comisión belga resulta claro, el ministro de justicia declara que la combinación de dinero y adicción Solo puede dar como resultado juegos de apuestas A su vez indican que dicha mezcla, sobre todo de elementos, a una edad considerablemente temprana Puede acabar provocando severos problemas psicológicos a largo plazo La intención principal, después de haber llegado a esta conclusión Lógicamente es la de eliminar todo tipo de operación económica en los videojuegos Siempre y cuando los usuarios no tengan claro que es aquello que están comprando Es decir, los títulos que incluyan procesos en los que a pesar de invertir dinero El azar pueda tener un importante impacto en lo que se obtiene Estos serán objetivos primarios para la justicia belga Hay que destacar que en dicha prohibición no buscará únicamente aplicarse en territorio de Bélgica Sino que pretenden extender sus labores a toda Europa Eliminando de raíz las cajas de botín Por el momento se desconoce el tiempo que podría tomar todo este proceso Pero que sigue avanzando, que es destructor Además ya lo hemos visto estas cajas en juegos como Overwatch, el polémico Battlefront 2 Call of Duty, FIFA Todos van a caer Con esta sentencia van a haber repercusiones y muy graves Y los vamos a ver aquí en directo con todos vosotros Y contando la verdad única y llanamente Muchas gracias a todos por estar ahí Seguimos informando Estos fuertes Diría que es una noticia muy importante de la semana Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.